Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, un día expresaron los hijos de Coréen. También la Zulamita, ella dijo lo mismo, mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. Hablaban de mi Cristo, que un día vino al mundo, para que todo hombre obtenga salvación. Y el que lo recibe y cree en su nombre, le dio la potestad de ser hijo de Dios. Pero aquel rostro hermoso, ya fue desfigurado. Para salvar al mundo, él tuvo que morir. Pendiente de una cruz, fue abierto su costado, para limpiar el alma del pobre pecador. Hablaban de mi Cristo, que un día vino al mundo, para que todo hombre obtenga salvación. Y el que lo recibe y cree en su nombre, le dio la potestad de ser hijo de Dios. Cristo fue sepultado, también resucitado. Él ascendió a los cielos y pronto volverá. Si tú hoy lo recibes, te limpia con su sangre. Prepárate, amigo, no le desprecies más. Hablaban de mi Cristo, que un día vino al mundo, para que todo hombre obtenga salvación. Y el que lo recibe y cree en su nombre, le dio la potestad de ser hijo de Dios. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres.